Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Victoria, espero se encuentren muy bien. Como ya saben, este espacio está dedicado a darle un seguimiento a mi proceso sobre el cáncer de tiroides, pero sobre la marcha pues irles platicando varias cuestiones, cómo he ido resolviendo ciertos problemas, cómo he ido viviendo ciertas situaciones y esperando que a ustedes les guste el nuevo contenido. Bueno, en este video les estaré contando un poco cómo ha sido el proceso de ser mamá y llevar esta vida con esta enfermedad que es el cáncer. Tal vez no sea un cáncer tan agresivo como en otras personas, de verdad admiro muchísimo a esas personas que están luchando con un cáncer muchísimo más fuerte y que están dando todo de sí. He tenido días ahorita, antes de grabar este video, he pasado tres días en cama por cuestiones de dolor de huesos. Al principio sentí como que necesitaba pues descansar y estar en cama y todo eso, o sea, me sentí cabizbaja la verdad. Porque llegas a un punto en el que ya te estás sintiendo mejor y de repente otra vez caes en cama y es como, es una frustración muy grande, pero pues aquí estamos. La verdad es que hablé conmigo misma y me dije puede que esté viviendo los últimos días de mi vida y no los quiero vivir en cama. La verdad es que es cuestión de actitud, el cómo veas las cosas, el cómo, qué cara le pones a ciertas situaciones, a ciertas circunstancias, porque de verdad, o sea, fácil para mí hubiera sido seguir en cama y me siguen doliendo los huesos, la verdad. Pero si me la sigo viviendo ahí voy a perder muchísimo más tiempo. Entonces, mientras yo pueda moverme, mientras mi cuerpo me permita avanzar, la verdad, a pesar de todo dolor, voy a seguir viviendo, voy a seguir disfrutando cada día y me duela o no, quiero seguir viviendo. No pienso estar en una cama desperdiciando el tiempo, la verdad. Sé que para muchos es pesado, sé que para todos es diferente de ver la vida, pero pues así lo tomé yo. Es una lucha muy interna porque estás luchando contra ti mismo. O sea, tú tienes la enfermedad y es luchar contra ti mismo, pues ponerle otra cara a la moneda, ¿no? Y pues no quedarse, no estancarse. Y bueno, este video se lo dedico a mi hija porque ha sido una de las personas que me ha mantenido de pie. Ha sido una situación muy fuerte. Estamos pasando por un proceso donde creo que nuestro lazo de mamá e hija se ha vuelto muchísimo más fuerte del que ya era porque ya nosotros ya hemos vivido muchas situaciones en las que hubiera querido que no las vivieran porque creo que todo niño merece vivir una infancia bonita y hay ciertas circunstancias que ella pues vivió y todavía llega esto a nuestra vida y nos acudió. Porque este año teníamos otros planes, teníamos muchas metas y todo cambió, pero de verdad que cambió para Ben. En mí cambió de una manera radical en cuestión de ver la vida, de vivir la vida, de ver mi círculo de amistades y pues hacer a un lado todo lo que me hace mal, todo lo que le hace mal a mi hija. Ser mamá de por sí ya es un poquito complicado porque nadie nos enseña a ser mamás. Entonces es vivir el día a día aprendiendo cosas nuevas y luego que de repente llegue una enfermedad que te cambie todo el panorama, pues sí, es un poquito más pesado, un poquito más complicado. Comienzo este proceso con ella en el momento en el que le tengo que decir las cosas. Perdón, sí tengo un poco llorosa la voz, pero remueve sentimientos en mí. Entonces comienzo yo con tener que decirle a ella cómo va a estar la situación después de que a mí me dicen que pues sí salió maligno y que tengo cáncer y todo eso. Porque pues a final de cuentas ella es la que está a diario conmigo, es la que cuido de ella. O sea, todo iba a cambiar. Llega el día en el que me siento con ella y le dije pues que sin trabas, ¿no? O sea, le dije que pues me habían detectado una enfermedad, este, pues era el cáncer. Que yo le iba a echar todas las ganas, todas las ganas del mundo para que saliéramos adelante. Fue muy fuerte porque en ese momento ella pues se suelta a llorar. Pues es una niña y se imagina muchas cosas y me empieza a decir que no la dejara. O sea, que le prometiera que siempre íbamos a estar juntas. Y como mamá tienes una incertidumbre porque sabes que es una, tal vez no sea una enfermedad tan fuerte pero hay ciertas circunstancias, ciertos riesgos y en el momento que te hacen prometer no tienes nada seguro pero tienes que hacer sentir seguro a tu hijo. Y entonces todo el mundo de cosas se me vino a la cabeza y pues fue decirle que sí. O sea, que se lo prometía, que se lo juraba, que no nos íbamos a separar. Que esto era como un ratito, un mal rato que iba a pasar. Y bueno, pues entonces después de hablar con ella, de hacer esa promesa, pues ya se vinieron los días donde ella me veía mal. Había veces que me dolía mucho el cuerpo, me sentía muy decaída, me veía en cama, se preocupaba, la verdad lloró mucho en su escuela, pues bajo de calificaciones. Yo siempre había sido una mamá que quería tener como, que nada se me salía de las manos, ¿no? Y siempre quería darle lo mejor, no sé, mostrarle una disciplina, una responsabilidad y mostrarle que pues tiene que valerse por sí misma y así. Y cuando llega este momento, pues sí, se me sale todo de las manos. O sea, ya como el control que tenía de las cosas, pues ya no podía, porque ya no tenía fuerzas, ya mis días pues ya no eran como con esa rutina que manejaba antes. Sí me vino a enseñar mucho esta enfermedad en el hecho de dejar pasar las cosas, porque hay cosas que de plano, pues a veces no se dan y no tienes por qué sentirte mal, ya se darán en una segunda ocasión, no sé. Pero el a veces vivir como así, a un ritmo acelerado, pues sí hace daño y no te hace disfrutar tanto de lo que estás viviendo. Entonces a mí me vino a enseñar esto, el hecho de que no me tengo que exigir tanto, porque pues a final de cuentas todos somos humanos, todos cometemos errores y pues a final yo tengo que enseñarle a mi hija a vivir la vida, a ser feliz. Entonces cuando ya volviendo a esto de que ella me veía mal y todo, yo no iba a dejar que mi hija dejara de vivir su infancia por verme así. No exigirme a tal grado que me sintiera súper mal y tenía que hacer cosas que pues no podía, pero trataba de verme bien, trataba un poquito más de alentarme a que las cosas iban a estar mejor y que ella me viera positiva, porque a final de cuentas no quería preocuparla de más, ni tampoco dejar de vivir tiempo con ella, de disfrutar tiempo con ella. Así fuera colorear en una libreta, porque no hacía falta salir para que ella sintiera que su mami estaba bien, que su mami estaba con ella, que su mami siempre iba a estar para cualquier momento. Pues nunca la hice a un lado, tampoco quise ocultar lo que yo sentía, porque a final de cuentas creo que hay que enseñarle a los pequeños a ser empáticos con las personas que están en una situación difícil y que comprendan, que entiendan que los sentimientos los puedes mostrar sin darte ninguna pena, porque así pues nosotros como mamá somos un espejo para nuestros hijos y yo quiero ser un buen espejo. Entonces yo a ella siempre le he dicho que no tiene nada de malo mostrar tus sentimientos, tampoco tiene que burlarse cuando alguien muestre un sentimiento, no sé, que llore, o sea que más bien sirva de apoyo. Y bueno, también en otras cuestiones busqué que tuviera una ayuda psicológica para llevar este proceso de una manera, porque sabía que la estaba afectando, sabía que se preocupaba muchísimo. Incluso había noches en las que, pues la verdad, el hecho de que me dijera llorando, mami, no te vayas a ir, mami, no me dejes sola, porque no sé qué haría sin ti. Pues eran cosas que sabía que mi hija estaba mal y yo siempre he querido todo lo mejor para ella y sabía que en este momento yo necesitaba ayuda, sí, pero también ella. Y mientras yo tuviera en mis manos, mientras yo pudiera moverme, mientras yo pudiera tener algo que hacer para ayudarla a ella, lo hice. Entonces le busqué ayuda psicológica, estuvo en ayuda psicológica llevando este proceso, junto conmigo también. Y pues creo que también eso nos ayudó un poquito a disminuir ese caos que nos rodeaba, porque pues sobrellevamos las cosas muy bien, a pesar de ciertas situaciones. Y de todo esto nos enseñó esta enfermedad, a ella y a mí, a mostrar más nuestros sentimientos. Y creo que con mi hija eso me está gustando mucho, el hecho de que yo le pueda dar la confianza, de que ella me muestre sus sentimientos, de que me platique todo lo que le pasa, porque al final de cuentas todos sabemos que cuando nos guardamos las cosas, pues nos hace daño. Nos guardamos y nos reprimimos tanto que al final se convierte en enojo, terminamos sacándolas de una manera que no debería de ser. Una de mis metas que tengo con ella es que viva una infancia, la cual no le toque sanar. Por eso estoy tomando ahorita esa decisión de que desde ahora que es niña, tome terapia, tome cierta ayuda psicológica, porque no necesariamente uno tiene que estar mal para tomar terapias. Creo que es como ir al doctor, literalmente, pues es la salud mental. A mi hija, pues yo le inculco esto de la terapia, precisamente para que de adulta no tenga una carga de cosas de años y tener que sacarla hasta los treinta y tantos, veintitantos, como me pasó a mí, y te cuesta más trabajo ir sanando. Entonces creo que inculcarle eso a los niños, la ayuda psicológica, les ayuda muchísimo, les permite tener una niñez más sana, disfrutar más, mostrar sus sentimientos, sin ninguna pena ser niños más empáticos. Hay que ayudarles. O sea, que no tengan que soñar una niñez por culpa de nosotros, de cargarles un montón de cosas. Y ese es uno de los errores más grandes en el que, como papás, a veces cometemos el error de cargarles problemas que ni siquiera deberían de estar cargando porque son niños. Entonces, los problemas de adultos creo que debemos repararlos nosotros y a ellos simplemente hacerlos vivir una niñez feliz. O sea, que sean felices. Eso es lo único que tiene que hacer un niño. Sabemos que ser mamás implica mucha responsabilidad, implica mucho trabajo. Es difícil llevar este, ser mamá, trabajar, hacer labores de casa. Y más aparte, pues ponle una enfermedad como esta donde te debilitas de una manera impresionante. Pues de verdad que es pesado, sí es pesado tener una enfermedad como esta y tener que, antes de la cirugía, pues me levantaba a hacer desayuno para la escuela y así. O sea, de verdad que no sabía de dónde sacaba las fuerzas. Ya después me apoyó mi mamá porque ya no podía, ya no me podía levantar. O sea, llegó un punto en el que ya no pude, ya no pude levantarme, me sentí mal. Porque esa era mi rutina que tenía siempre, era algo que yo siempre hacía. Me levantaba, preparaba desayunos, la alistaba para la escuela, me ponía a trabajar. Y pues no, o sea, llegaron a un punto en el que de golpe, pues ya no pude. Y sí se volvió una experiencia súper de... que dio un giro de totalmente de 360 grados porque cambió todo, cambió toda mi rutina como mamá. Creo que me volvió un poquito más fuerte el hecho de que tenía yo que mostrarle a mi hija La realidad de las cosas, lo que era pasar por esta enfermedad. El enseñarle que siempre hay que cuidar, hay que cuidarse de sí misma. Hay que ponerse atención, hay que ser empáticos porque muchas veces pues resulta que muchas personas no ven todo ese trasfondo y te creen que estás exagerando porque a mí me llegó a pasar. Hubo personas que creían que estaba exagerando mis síntomas, que no me estaba pasando nada. Y cuando pues ya llegó el hecho de que te dicen que tienes cáncer, pues ya, como que las personas cambian todo ese chip. No culpo a nadie, la verdad es que nadie nos prepara para este tipo de situaciones. Es hermoso, es hermoso ser mamá, la verdad es que amo ser mamá. Este, convivir con mi hija, compartir hasta estas malas situaciones y que te vuelvan un lazo más fuerte, que te unan más, de verdad es que es algo muy inexplicable, pero sí es un poquito complicado porque pues vivió también esa temporada donde se me fue la memoria y no me acordaba de muchas cosas, el dolor de huesos, no me podía levantar, el aislamiento para ella fue demasiado pesado porque pues estamos acostumbradas, siempre estarnos abrazando y te amo y todo eso. Entonces ella en la puerta me lloraba, me mandaba cartitas por abajo de la puerta y de verdad que el día que nos pudimos abrazar fue algo hermoso. Pero aún así, siempre he tratado de las circunstancias de todo, tener una actitud positiva porque para mí ya es muchísimo más pesado que ya veo todo el caos que está, todo el problema, todo esto de la enfermedad y que vete a hacer análisis y todo eso y es agobiante. Y para mí es más pesado hundirme más, es más ilógico hundirme más que haber algo positivo de todo esto. Entonces para mí las cosas positivas es que me acercaron muchísimo más a mi hija, me ayudaron a enseñarle más cosas a mi hija, expresar sus emociones sin ninguna pena, que no hay nada malo, sentirte mal porque hay días en los que te vas a sentir mal y no pasa nada, o sea no tiene nada de malo. He sacado muchas cosas buenas de esta enfermedad, la verdad. Sí, muchas personas me han dicho que porque he dado como todo como positivo, pero esa es la forma en que yo la veo. A veces hasta bromeo la verdad sobre mi enfermedad y con muchos de mis amigos y con mi familia y este, porque la verdad sí es pesado para mí, también es pesado para mis papás, para mi hija y la verdad a mí me ayuda muchísimo el estar bien, aunque me sienta mal, pero pues hay que disfrutar esto. O sea, uno nunca sabe cuándo es tu último día y tienes que vivirlo. O sea, ¿quién te dice que mañana vas a estar aquí? Nadie te lo dice. Entonces yo tomé la decisión de disfrutar cada día de mi vida, de convivir con cada uno de mis amigos, compartir situaciones de experiencia, salir, viajar, comer, cuidar de mí también es una de mis prioridades, cuidar tanto física como emocionalmente. De verdad que hay muchas prioridades ya y en mi vida una de ellas, es una de esas prioridades, es mi paz mental, mi tranquilidad y mi buena salud. Entonces esto me ayuda a enseñarle a mi hija que tiene que afrontar las cosas de una manera distinta, de no agobiarse tanto sobre una situación y mostrar otra cara, ¿no? O sea, darle vuelta, ya está, ya todo lo malo ya está ahí y entonces ¿qué puedes hacer para que todo mejore, no? Entonces, pero en ella está cambiar las cosas, o sea, el cómo piense, el cómo se hable, las amistades que tenga, el rodearse de un buen círculo, o sea, eso influye muchísimo, eso te ayuda muchísimo. Tener buenas personas a tu lado, de verdad en estas situaciones te ayudan demasiado y pues eso, o sea, eso me queda a mí, el enseñarle a mi hija, el ser un buen espejo para ella. Tenemos errores, claro que sí, no somos mamás perfectas, no hay mamá perfecta, la verdad es que todas siempre tenemos como un momento de pánico en donde ama ser mamá, pero también necesitas tu tiempo sola, todo eso. Entonces ahorita sigo trabajando en ese aspecto, en que me vea feliz, en que me vea bien, en tratarme bien a mí, sé que si yo soy feliz, sé que si yo estoy bien, ella lo va a hacer. Entonces, pues eso es todo lo que me deja esta situación y que también mi hija lo esté viendo de esa forma, pues es precioso. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Hay que disfrutar la vida, las que somos mamás, de verdad, no nos agobiemos tanto por ser perfectas, porque no existe tal punto. Disfrutemos de nuestros hijos, porque no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar el día de mañana que no nos permita hacerlo. Yo les agradezco muchísimo el hecho de que me acompañen en una ocasión más en este video. Agradecerle mucho a mi hija, que ha estado a mi lado como nadie nunca. Y gracias a ella, pues este proceso lo estoy pasando de una manera que no me esperaba pasarlo. Yo creo que en años pasados me hubiera hundido, o sea, en depresión y todo eso. Pero sí me ha hecho ver las cosas diferente. Muchas veces podemos pedirle consejos a los niños y de verdad te dan respuestas simples, pero que dices, claro, claro, ahí está la respuesta. Y muchas veces no hacemos caso a eso, o sea, como que decimos, ah, son niños y ya, ¿no? Pero de verdad que al momento que tú les preguntas algo, te dan una solución. O sea, te enfrascas como adulto en muchas cosas cuando la vida es muy simple. Entonces hay que verla así, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y bueno, muchísimas gracias a todos, me despido y nos vemos en la próxima.